Y ahora nos trasladamos hasta Somoto, en el departamento de Madrid, donde se mantiene el acoso del estado policial contra los ciudadanos que levantan la bandera azul y blanco. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. La llegada del comisionado mayor Luis Manuel Moncada Castillo como jefe policial de Somoto ha traído un recrudecimiento de la persecución y el asedio policial contra los opositores de esta ciudad del norte nicaragüense. Moncada Castillo repuso en septiembre pasado al comisionado mayor Javier Martínez, quien fue trasladado a la delegación policial de Nueva Segovia. Definitivamente que los comisionados que habían estado atrás no habían hecho una represión tan intensa, tan profunda a como lo está haciendo este señor que, de hecho sea de paso, pues no lo conozco ni deseo conocernos, pues tampoco me interesa lo que él haga porque miedo jamás va a encontrar en los opositores porque este pueblo ya tomó una decisión y esa decisión la vamos a mantener firme hasta que la tiranía caiga. El sábado antepasado vino el comisionado y el comisionado me dijo que él se instalaba, que dejaba, que yo no podía salir y que incluso que no había ningún problema, que no me iba a afectar la venta, pero que sí que yo tenía que estar aquí adentro. Y que si yo trae así una reunión o si hacía reuniones opositoras, me dijo que me iba a meter presa. Y no solamente eso, yo vengo y yo le dije que yo no soy opositora el 18 de abril, yo soy opositora desde 1979, desde que entró este gobierno. El comisionado Moncada fue ascendido a comisionado mayor en septiembre de 2019. El nuevo jefe policial de Somoto acostumbra encabezar las acciones de represión y acoso en contra de los opositores de la ciudad. Cuando vienen, vienen tres, cuatro policías. Pero cuando yo empiezo a reclamarles que qué es lo que pasa, viene el comisionado y el comisionado viene hasta con ocho de los de negro. Ese balazo. Desde noviembre y diciembre de 2020, al menos cuatro ciudadanos tienen casa por cárcel de facto y otros son vigilados y hostigados por la policía y los paramilitares orteguistas. Según el monitoreo azul y blanco, en todo el país, unas 80 personas están sometidas al régimen ilegal de casa por cárcel de facto. A partir del 8 de noviembre, la policía incrementó los asedios. No solamente los incrementó, sino que se paran aquí afuera. Y cuando yo intento salir, me dicen que yo no tengo derecho a salir. Entonces yo les pregunto que si es que estoy presa en mi casa. Entonces me dicen que no, que es una orden y que no tengo derecho de salir a ninguna parte, pero ni a comprar a la esquina ni a la venta. Antes venían esporádicamente, un día a la semana, dos días a la semana quizás. Desde el 19 de diciembre no se mueven de la puerta. Las veces que he tratado de salir, me dicen que regrese adentro, que no puedo salir y que esa es la orden. A raíz de finales de noviembre e inicios de diciembre, ya la situación se fue intensificando de tal manera que para los días ya de la Navidad ya fue con relevo, ya fue técnicamente el asedio mucho más constante, con una permanencia mucho más activa. Y definitivamente pues los mensajes de los paramilitares y los mensajes de intimidación y todo eso pues han sido una constante. El 31 de diciembre ya hubo un cateo. Un cateo, según ellos, buscaban droga. Vivimos en un pueblo muy pequeño donde todos nos conocemos, pues y ya la mayoría de la gente nos conoce. Fue ilógico. El argumento que ellos traían, más sin embargo, venían incluso hasta con perros. Se enfocaron, si ellos hubiesen buscado droga, se hubieran enfocado en toda la casa. Se enfocaron más en este cuarto. Yo saliendo a trabajar cuando mi mamá me dice, ¿por qué tienen rodeada la casa? No somos delincuentes. Según el monitoreo azul y blanco, 52 de los opositores acosados en sus viviendas se identifican como miembros de la unidad azul y blanco. Mientras, la alianza cívica reporta entre 12 y 15 asedios policiales diarios contra sus integrantes. En todos los casos, los oficiales no presentan una orden judicial y se ilimitan a indicar que son órdenes. La última vez que tuve en el cercado con ellos, fue hace como unos 15 días y les dije, yo necesito salir. Porque primero quise mediar con ellos, con los tres que estaban, y les digo, mira, yo necesito salir por estas y estas razones, por favor, déjame salir porque yo tengo que ir a resolver esto. Me dijo, regrese para adentro, si no la llevo presa. Entonces le dije, mira, como no me están presentando ningún documento, ninguna orden de captura, ninguna acusación, que tengo algún delito y que tengo una orden judicial de un juez de orden de captura o de que tengo casa por cárcel, entonces yo me voy a ir. El acoso policial ha impactado la economía familiar de los opositores, quienes ven limitadas a sus actividades cotidianas. Soy ginecólogo, tengo mi consultorio donde yo vivo, ¿verdad? Y también me veo en determinado momento que la gente siente temor ver a la policía en frente de mi casa y yo creo que de alguna u otra manera esto restringe pues la llegada de mis pacientes a mi consultorio, pero no solamente eso, sino que la gente al pasar por frente al parque, que es donde yo vivo, también siente un grado de temor. Cuando ellos se ponen de las 8 de la mañana a las 12 del día, nosotros en ese laxo no se vende absolutamente nada. Cuando nosotros vendemos ya a las 10 de la mañana, a las 12 del día ya tenemos vendido 10 pollos, 2.000 por dos. Entonces ese laxo no se vende y empezamos a vender a partir de las 2. Y tenemos que cerrar más tarde, hasta las 9 de la noche, hasta que terminemos la cuota que ponemos de pollo diario. Económicamente nos está afectando. El comisionado dice, sí, yo la dejó vender. No le afectamos en eso, pero la gente cuando mira conos, cuando mira policía, la gente no pasa por la calle, se va por otro lado. A veces ahí vienen turistas y están como requisando, no requisando, sino como pidiéndole las identificaciones, que se anoten. A veces los turistas manifiestan su malestar porque ellos andan paseando y que vengan que lo estén reteniendo. Yo me tengo que disculpar con ellos, con los turistas y decirles que no es una cuestión de nosotros, sino que es una cuestión de que ellos hacen eso, pues ya eso ya no depende de nosotros. Tarde o temprano habrá justicia y los primeritos en caer son ustedes. El expreso político José Gonzalo Hernández Cáceres ha vivido momentos de angustia por el acoso policial. Uno de sus hijos estaba enfermo de dengue y la policía no le permitía llevarlo al médico. ¿Y qué van a responder si ellos son mandados, si ellos son títeres? Señora, guardan los pechos. ¿Cuál respeto si ustedes no se merecen respeto? ¿Cuál respeto les vamos a guardar? Yo tenía que salir a hacerle el examen. Primero tenía que ir donde el médico. Entonces vinieron y me dijeron que no, que no podía salir. Entonces le digo, mire, yo tengo que ir donde el médico con mi hijo. O sea, mi hijo estaba con calentura y yo tengo que llevarlo. Le digo, o sea, si me van a detener es cosa y decisión de ustedes. Pues a mí, le digo, a mí no me importa conmigo, pero yo tengo que ir con mi hijo. O sea, donde el médico. La cuestión es que me hicieron que me metiera. Después yo no sé qué llamaron o lo que sea. Y al rato se apareció una misa, ahora sí puede salir. Dos días después de ese incidente, la policía volvió a sediar la vivienda del excarcelado político y le impidieron llevar a su hijo al médico. Y aquí estoy yo, ¿ah? Con las manos limpias. Diariamente y por una semana, el ciudadano tenía que llevar a su pequeño hijo a hacerse unos exámenes de sangre para saber el estado de las plaquetas. Se apareció uno que dijo que era capitán, entonces le digo, mire, yo tengo que salir con mi hijo. Vos no podés salir, me dice. Vos ya sabés que vos no podés salir. O sea, ese día a mí se me salieron las lágrimas, sentí una impotencia como padre. Porque le digo, o sea, mi hijo enfermo. Y tener que estar, o sea, me hizo enseñarle las recetas, los exámenes. Llamé al médico por teléfono y se lo puse en altavoz para que el médico le explicara cómo era, pues, que se manejaba el esquema o el protocolo del dengue. Ese día fue un día, como le digo, muy duro. Danelia Arguello ha tenido que lidiar con el acoso policial y el contagio de COVID-19 de su hijo menor de edad. Ella no pudo llevarlo libremente al médico. El niño fue sacado de la casa temprano antes de que llegara a la policía y llevado al médico por su padre. Te digo honestamente, de repente la gente puede pensar qué mal cría esta mujer, qué falta de respeto, qué es con las autoridades. Pero yo creo que es más falta de respeto para nosotros que te le nieguen el acceso a la salud a un hijo que sabes que es una enfermedad grave, que es una enfermedad mortal y no tener el derecho a salir a la farmacia a comprar un medicamento a la hora que te dé la gana. Tener que esperar que ellos se vayan para poder mandar a la farmacia. Tener que pagarle al vecino 30 o 40 córdobas para que me vaya a hacer el mandado y me los pase por el patio, por ejemplo. El acoso policial no se limita a los opositores. En Somoto, los vehículos con placas distintas a las de Madrid son vigilados y fotografiados por la policía y simpatizantes del régimen. El equipo periodístico de esta semana fue detenido durante al menos 40 minutos por agentes policiales en un retén de la salida de Somoto. Además de los documentos del vehículo y del conductor, los oficiales exigieron la cédula de identidad de los ocupantes. Asimismo, ordenaron detallar la intención del viaje y con quienes se habló en Somoto. Uno de los oficiales le tomó fotos y videos a la placa, que es de Managua. La justificación de los oficiales es que el vehículo fue fotografiado y reportado como sospechoso. Lo que ellos quieren es atemorizar a la población, no a nosotros, porque ellos saben que nosotros estamos dando la cara y que no les tenemos miedo y que vamos a ir hasta el final. Pero sí quieren tirar un efecto de rebote en la población para atemorizar a la población. Por eso le estamos pidiendo a la población que no tengan miedo. Yo repito las palabras de la iglesia. No tengan miedo porque el maligno lo que quiere es nublarnos la mente y congelarnos. Y el que se congela se queda ahí inmóvil y estático. Y no podemos seguir bajo las botas de un Estado paramilitar, un terrorismo de Estado y un Estado latrocínico ni policial. Tenemos que quitarnos esto de encima y la oportunidad va a estar en noviembre. Tienen miedo porque yo le he dicho al comisionado, yo no me ando organizando en nada. Pero sí le dije, cuando ya esté la verdadera unidad, sí, voy a participar. Ahí sí. Y a eso lo dije, en su cara. Yo no tengo problema, porque todo el mundo en el pueblo sabe quién soy yo. El día que catearon la casa, el primero que me agarraron con las manos para atrás como un delincuente fue a él en la calle. Entonces a veces uno es ahí donde hace un poquito de un stop. Más sin embargo, tampoco quiero que mi hijo crezca en estas condiciones o viva una vida en estas condiciones. Yo creo que la lucha va a seguir, de alguna manera siempre haciendo un stop, un poquito de tiempo, pero sigo, sigo en pie de lucha. Voy a seguir protestando.